Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro hermosísimo video, si ya tenemos nuevo evento en el nuevo mapa burrito bonanza que simplemente entrando al juego ya te aparece el letrero, el burrito ya está disponible para que todo el mundo lo pueda jugar, es un nuevo nivel obviamente que ya lo has visto en la beta pero bastante interesante y además pues tenemos el nuevo eventillo de burrito bonanza además de eso también puedes ganar algunas recompensas, gemitas, tokens, obviamente nivel y algunas que otros emotitos, un emotito, un skin de pollo y el skin de jabalí, aunque sinceramente debieron haber dado el skin del chef porque anuncian el chef, debieron haber dado el chef, así que vamos a ponernos el chef, nosotros vamos a ponernos el chef, el original, donde está el chef original, aquí está, ay pero porque estoy color blanco, no se así que vámonos a jugar el burrito bonanza, la verdad que un mapita interesante de los mapas, si no mal me equivoco, pudiera ser de los mapas más largos, eh, todavía no sé si es Tumblekoth o este mapa es de los más largos, eh, no sé, no sé cuál de los dos sea del más largo pero este es uno de los dos más largos, además también ten en cuenta que va a haber torneos y no al momento que estoy grabando este video o al momento, al momento, al momento que lo estoy publicando, este, debe de haber un eventito, debe de haber un eventito, eh, para todo el mundo de torneos, torneos de varios creadores de contenido que vas a poder, que van a poder jugar torneitos en este mapita, y además ten en cuenta que este, este fin de semana yo voy a poder, eh, regalar siete mil quinientas gemas, que obviamente ya les estaré trayendo el, el video de cómo ustedes van a poder, este, ganar, este, esas siete mil quinientas gemas, así que eso lo espero mañana, pero de una vez me anticipo, son salitas, salitas, este, en este burrito bonanza, obviamente salitas en directo, que voy a estar yo realizando, para que, este, ustedes puedan, este, ganarse estas siete mil quinientas gemas, y obviamente esto es proporcionado por la gente de Stumul Guys, este, que es un eventito que para promocionar principalmente este bonito mapa. La verdad me gusta el mapita, eh, me gusta el mapita, por cierto, hagan el protip, a veces funciona, a veces no funciona, pero hagan el protip, ah, le quería dar a ese, le quería dar a ese, bueno, le damos a este, vamos, vamos a romper ilusiones, vamos a romper ilusiones, mira, a toda la gente del protip, el protip, es bueno saber que yo fui el primer creador en hacer el protip, ese, eso es bueno, que fui el primero, que no lo subí, eso es de diferente, pero en la beta fui el primero en probar ese, ese protip de subirse a través de los, de los capsules, de los capsules, y por cierto, a ti te gustan los burritos, en tus países hacen los burritos, aquí mucha gente, creo que casi todo el mundo cree que los burritos son tradicionales de México, y no, eso es una mentira, Los burritos no son tradicionales de México, los burritos los hicieron la gente de, de México, pero que vive en Estados Unidos, realmente los burritos no son clásicos de aquí en México, al menos no en el centro del país, la verdad es que ver a alguien que haga burritos o venda burritos es súper complicado encontrar, al menos digo yo porque vivo en México, este, es una comida que se hizo en los Estados Unidos, la mera verdad, pero realmente no es una comida mexicana. No es una comida en absoluto nada mexicana, pero bueno, tú comes burritos, venden burritos en tus países, espero que sí, ponme de qué sabor es tu burrito favorito, el mío la verdad es el de carne al pastor, el de carne al pastor, y tú eres teen mostaza o teen capsules, yo en su momento a veces le echo de los dos, a veces le echo de los dos, Porque al final cuentas la mostaza le ponen otra cosita, aunque yo prefiero en lugar de la mostaza, poner este, queso, quesito, 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 mejor el quesito. Por cierto, hay nachos, pero promocionan el mapa con los nachos, pero el único nacho que veo son los que están aquí arriba, son los únicos nachos que yo veo. Aquí, aquí, rápido, porque si no. Vamos, vamos, prototripas, prototripas. Ah, mira, mira, me salen todas las prototripas. A ver, vámonos para qué. La verdad, irme por ahí arriba, lo he probado desde la beta y la verdad es que no lo veo muy, muy bueno, la verdad. No, ay, casi me doy con el elote. No lo veo muy bueno, esa prototripa, la verdad. Uf, aquí, la verdad que yo siempre me espero. Yo, la verdad es que siempre mejor es esperarse. Es mejor esperarse, no te vaya a pasar como lo que le pasó a la cajita ahorita. La cajita no, no es insana. La maquinita esa no es insana. No, mira, mira, puro prototripo. Mira, pura prototripa de Balam. No, hombre, soy un crack. Soy un crack en este mapa. Uf. Vamos, no. Ay, pensé que caía, pensé que caía, lo siento, lo siento. Pensé que, pensé que caía. Mira, no, hombre, puras prototripas, eh. Puras prototripas. No, hombre, soy muy bueno. Soy muy bueno en el mapa de Burrito Balam. Es un mapa que al menos se me da. ¡Tapa! ¡Que le caiga, que le caiga! Un día de estos voy a intentarlo, eh. Un día de estos voy a intentar que les caiga el... Que pegarle para que se lo lleve el Burrito. No, hombre, sería muy cruel de mi parte. No, pasar por en medio es complicadillo, eh. Pasar por en medio. Sí es lo rápido que pasar por los capsules así como lo hago yo, pero... Uf. Es medio complicadillo. ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejaron fuera a Lali, él! Vamos a hacerlo. Vamos a... Al pobre alien. Al pobre alien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ganaremos la partida? Yo creo que sí. He terminado las dos veces en primero. A menos que me pase algo muy extraño, no terminaría en primero. A menos que me pase algo mágicamente extraño, no terminaría en primero. La verdad. Esto, esto es para terminar en primero. ¡Uf! ¡Uf! No, hombre, no, hombre. Eso, eso solo me sale a mí. Esas cosas solo me salen a mí. No, les digo, soy muy insano. Soy muy insano en el mapa de Burrito. Soy muy insano en el mapa de Burrito. Soy pro player del Burrito. Vamos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es? Uf. Ahí luego desperdicias mucho tiempo, la verdad. Desperdicias mucho tiempo ahí. Uf. ¿Qué más? Realmente me voy despacio. No... No tengo... No tengo... No tengo prisa por terminar ahí, la verdad, eh. Nah, hombre. Esta facilita. Facilito. ¡Ay! Bueno, pasemos por en medio. Pasemos ahora por en medio. Nah, hombre. Fácil, fácil. Easy, easy. Ando en bici. Nah, hombre. Soy pro player. Soy, sin duda alguna, pro player en el mapa de Burrito Bonanza. Soy un pro player. Nah, hombre. Nah, hombre. Puro Botaka. ¡Puro Botaka! Pro player en el Burrito Bonanza. Y eso sí, nada. Se me sale mucho la patada. ¡Vamos! Primera victoria en el mapa de manera oficial del Burrito Bonanza. Un mapa realmente fácil. Simplemente hay que estar equilibrado. Hay que saber bien los timing para que, pues, ganaramos a reclamar nuestras primeras recompensas. Oye, me dieron muchas, eh. Me dieron muchas para hacer solo una partida. ¿Ciento... ¿Ciento veinte? Buena por la partida. Así que, pues, pueden disfrutar Burrito Bonanza. Y estar, eh. Estarte al pendiente para que, eh. Le anuncio de que tú te puedes llevar siete mil quinientas gemas. Así que prepárate y estar pendiente de mi canal. Así que, ya sabes, eh. Suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ese video. Para que tú seas uno de los ganadores de las, eh. De las gemas. Porque son siete mil quinientas gemas totalmente gratis por jugar este mapita. Así que, en el próximo video del día de mañana les explicaré cómo va a estar todo y qué día va a ser. Para que ustedes puedan jugarlo. Así que, me voy. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. O futuro directo. ¿Ves así? Abrazos. Nos vemos. Bye, bye.